cuando se quiera que vaya, yo también te seguiré el Señor me trae aquí el Señor me no trae más el Señor me no trae más el Señor me no trae más y no tengo que querer ser el Señor me trae más y no tengo que querer ser tu alma, que no te dejaré Cuando te quiera que vaya, yo también te sé bien Yo voy a jugar más Cuando te quiera que vaya, yo también te sé bien Llega su nombre, llega su nombre, llega su nombre Llega su nombre, llega su nombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya!